Pero será en este momento gente que ni se baña, gente que se pasa la noche entera sin bañarse, asqueroso. ¿Sí o no? Anoche me reía carcajadas con Raquel y le decía, qué buen trabajo. Señores, Keve Zorren y Tabárez Peña te regalan un motor nuevecito de cajeta con su plástico. Nuevo, nuevo. Es fácil. Sigue la cuenta Keve Zorren oficial y también sigue la cuenta Invenciones Tabárez Peña. Y escríbenos, por supuesto, al WhatsApp. Me lo ve abajo y síguenos en YouTube. Es fácil. Un motor nuevo de cajeta con su plástico a nombre de Tabárez Peña y Keve Zorren. ¡Qué vainilla! Activa la gente. Bienvenidos a Keve Zorren. Suscríbete, activa la campanita, comenten y compartan que estamos full de contenido. Tenemos un invitado de lujo, un talentazo dominicano, comunicador, actor, humorista, imitador de voces, un profesional en todo lo que hace con nosotros, Juan Carlos Picharro. ¡Univor! ¿Qué es lo que le hace? Repíteme de nuevo. Comunicador. Él cobra ahí también. Comunicador. Humorista. Cobra ahí también, otro sueldo. Imitador de voces. ¿Otro sueldo ahí también? Actor. Ah, pues tipo rico. Locutor. Profesional en lo que hace. Es completo, completo. Siento que el latino dice que si no hay esto, no hay logro. No, porque sin cuarto, ¿no? Ah, pues sí que lo llaman. A ver, a ver, a ver, además le falta una vaina ahí. ¿El qué? Sea sonidista, que le falta eso. ¡Wow! ¿Verdad, verdad? Y él tiene la cara de freco. Le va a faltar todo el tiempo. No, yo sé. Y él tiene la cara de freco, yo sé por qué él no lo hace. Tú sabes que yo no particular, yo me reflejo un poco con él, porque hay una cosa que se llama formación, ¿sí? Aquí tenemos a Yainel, que tiene su formación, que se refleja. A mí, yo también vengo de una formación que también se refleja a través del tiempo. Juan Carlos, que fuera de cámara hace un momento, latino, estábamos aquí hablando, en lo que ustedes llegaban, porque ustedes fueron a cambiar, estábamos hablando por ahí. Entonces, Juan Carlos, sí, no, no, porque estábamos hablando con contenido ahora. Entonces, Juan Carlos, yo le hice esa pregunta, Año, pero el sonido, porque tú eres un tipo completo, tú manejas todas las facetas, pero hace falta, no un sonido de mala manera, sino como estar más presente en la cámara, una bullita, una vaina, pero él es alélico a la bulla, que es algo parecido también a mí. Yo me manejo, yo tengo también una formación, y cuando se da un sonido es porque se dio, no es que yo lo busqué. Él es así, pero trabaja de manera consistente, trabaja fuerte, señores. Viene con un negocio por ahí, pero a mí me gustaría verlo con una bullita. Y a mí también. Una bullita. ¿Pero qué? ¿Una bullita? ¿Qué tipo de bullita? Entonces, una bullita es una vaina. ¿Cuál es el sentido de la bulla? La bulla, bueno. Juan Carlos se desacató en el Coneca X. No, no, tú eres un artista de renombre del país, eres un comediante excelente. Pues ya. Sí, pero espérate. Es como dice Sandy, uno porque te conoce mucho, ya uno está metido en esto, pero tú, las redes sociales como no están muy... Es que para mí es el que hace bulla en los medios, para que la gente sepa que está ahí, es el mismo que manda una carpeta a los soberanos para que lo nominen. ¡Ay! ¡Anda al día! Lo dijo. ¿Me entiendes? Sí. El trabajo del cronita de arte es saber cuáles son los artistas y qué están haciendo cada uno. Claro. El trabajo del artista es trabajar para el que lo quiera ver. Yo no puedo hacer una bulla para que tú sepas que yo estoy aquí. ¿Qué va a generar que sí o qué? No, no, no. Al final hay gente que me ve en la calle y me dice... Sí, pero la forma de promocionar el arte ahora mismo ha cambiado en el nuevo tiempo, que se usa mucho las redes sociales y va de la mano con el que hace arte. Es una mala práctica. ¿Tú crees? Sí, porque la mala prensa no deja de ser prensa, pero no deja de ser mala. ¿Tú me entiendes? Es una mala práctica. Lo que pasa es que la gente ahora busca el posicionamiento con el sonido. Entonces quizás Sandy se refiere a que tú tengas más exposición X. Sí, no es que tampoco porque el hijo, no es el hijo, no es el hijo. No, claro, porque no es el hijo. Porque uno no es de ahí. ¿Qué tú odias o detestas ahora mismo de la comunicación de ahora, Juan Carlos? Que hay, qué sé yo, como la comunicación que se está haciendo ahora mismo, lo que detesto de la comunicación, es que yo tenga que acabar con un compañero, que yo tenga que armar un lío aquí para yo generar view, que yo porque armé un lío y salió en las redes sociales y ya yo estoy en un programa de televisión o de radio. Entonces eso yo lo detesto. ¿Y no será que el público de ahora eso es lo que está consumiendo? Porque eso es lo que está consumiendo. Claro, claro, es que si no, la gente no le diera ese contenido. Exacto. Entonces es un reflejo, los medios se han convertido en un reflejo de la sociedad que los que ya estábamos en los medios en ese momento, lo vemos mal. Ahora, al final, yo he seguido mi línea, yo no quiero view, no quiero ser amarillista, no quiero invitarte a mi programa para ponerte a sudar en una silla. Eso no es lo que yo quiero. Al final, ah, bueno, entonces, ¿de qué tú vas a vivir? Bueno, de YouTube no es. Yo vivo de las marcas que me colocan, de las marcas que me prefieren para que yo vaya a hacer un show de humor, a que yo vaya a cantar, todo eso. Entonces, Juan Carlos, en esa línea que el formato de la comunicación cambió, ¿cómo tú ves que los comunicadores de hoy son los que tienen más seguidores en redes sociales? Sí, eso es lo, esa es la, por inercia han llegado ahí. Es un asunto de que si tú eres sonidista, tú eres más figura ahora mismo. O sea, si tú eres el tipo que tú estás ahora mismo acabando en las redes, de que tú dices, hey, atención, chico Sandy, ¿y por qué tú no hablas cuando tú andabas roto en la calle, que fui yo? O sea, se ve ahora mismo en los comunicadores que antes, o sea, no hay respeto, lo que quiero decir. Yo te quiero decir algo. Antes yo, viendo los comunicadores de antes, serían incapaces de sacarle algo en cara a otra gente. Sí, claro, claro. Pero Sandy, ¿tú no te acuerdas que tú andabas a pie y tú ibas a mi casa y yo te daba comida, pero ahora, buen sucio, qué va? Bueno, una falta de respeto común. Mira, Juan, me da un poco de dolor escucharte, me voy a ser honesta, porque personas como tú se necesitan para que sí le sumen a la comunicación en ese sentido. El tú decirme que no te interesa, por ejemplo, estar en YouTube, que es una de las plataformas que ahora mismo en comunicación se está usando, y hacer un contenido diferente, porque yo diciendo que la gente nada más busca eso, es que los buenos como tú no estamos haciendo un contenido distinto. Por ejemplo, Carlos Durán hace un contenido de comedia y se consume. Nos la pasamos hablando de la mala comunicación, pero no estamos haciendo nada para ofrecerle también al público que pueda haber algo diferente. Lo que pasa es que YouTube es como una secta de la comunicación. ¿Cómo así? ¿Quién se enamora de los views de YouTube? Porque al final, si tú tienes YouTube, lo único que te dejes en YouTube es que tú tengas views, que tú tengas shares, que tú tengas likes, que tú vayas acorde con el algoritmo y que tú siempre estés en la vista de la gente. Nada más trabaja para eso. Entonces, YouTube... Yo no he visto una gente exitosa de YouTube que tenga un trabajo de 8 a 5. Pero los Quisqueya Live y esos tipos de programas son súper exitosos en YouTube. Claro. Y además son un contenido que suma muchísimo. Pero son gente, ¿desde cuándo viene Quisqueya Live? No sé, pero todo toma su tiempo. Entonces, se toma su tiempo, pero trabajan para eso. Sí, sí. Ahora, no quiere decir que todo el contenido que hay en YouTube es malo. Pues yo te voy a decir, yo no he visto algo más exitoso que ahora mismo los canales de YouTube para niños. Sí, 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 sí. Pero YouTube, la plataforma de YouTube, a nivel de comunicación, le ha restado. ¿A qué? A la comunicación. A la plataforma de YouTube. La plataforma de YouTube le ha restado a la comunicación. La pregunta de Piero B viene siendo que si la facilidad que da YouTube al mismo le ha restado a la comunicación. Si no te pide preparación, no te pide ningún tipo de calidad. Es que yo no creo. Una plataforma nunca va a ir a la par con el contenido que tú puedas tener en ella. Al final hay de todo. YouTube te da la facilidad. Yo te voy a decir algo bueno de YouTube. Tú puedes tener un programa de una hora y en YouTube tú lo segmentas y dices, no, yo nada más quiero ver este segmento. Y tú lo ves ahí, pam, y ya, y tú nada más ves eso. No tiene que ver nada con el contenido que tú le des a una plataforma. La tecnología siempre va a ser, siempre va a sumar. Así es. El problema es el uso que tú le dejas a la tecnología. Pero es que el ser humano, si tú no lo limitas, el ser humano hace lo que quiere. Entonces en YouTube no hay tantos reglamentos y por eso hay tanta rastra. Son creativos. Yo admiro a todo el que tiene un canal de YouTube exitoso. Porque para tú tener un canal de YouTube exitoso y está ahí todo el tiempo arriba de ello, yo no sé cómo hay gente ni siquiera cómo le puede dedicar tiempo a la familia. Realmente es desgastador. Sí. Es complicado, sí. Claro. ¿No le afectaría a tu carrera no tratar de montarte la ola de la promoción digital? Es decir, de hacer más apariciones, como dice Sandy, como digo yo, la exposición. Ya que tú eres una estrella total, pero no te gusta el sonido, pero eso es lo que se está usando ahora. Sí. Y mayormente hay que estar por lo menos acorde a los tiempos. No, que tú te montes la ola que sea necesaria para ti. ¿No le resta eso? Ahora mismo no es necesario. No, 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 no me suma y no me resta. O sea, a mí no me va a sumar nada el sonido, pero tampoco me resta porque no esté. Yo sigo, oye, mi programa, mi proyecto, haciendo show de humor, etc. Yo trabajo para el que me consume. No voy a hacer un trabajo de que déjame ahora montarme en esto para ver si llego a más gente. A mí hay gente que me dice que yo soy pedante. Hay gente que me dice que yo soy come M. Hay gente que me dice que yo soy arrogante. Yo simplemente digo lo que pienso. Juan Carlos, tú tienes un proyecto, El Gusto de la 12, perdón. No te preocupes. Tu programa de varios años. Sí. También tiene su canal de YouTube, pero veo que en el canal de YouTube, tú sabes, no tiene el impacto que ha tenido otros programas que están en la emisora, en vivo como tú. ¿Qué te ha mantenido? Porque es complicado luchar con una comunicación digital. O sea, ya los medios, o sea, programas de emisora están a la par de YouTube para poder sostenerse. Pero contigo no pasa eso en YouTube y aún te mantienes. Lo que pasa es que, mira, ahí vamos a lo mismo que estábamos hablando de la plataforma. YouTube es necesario para todo contenido de comunicación. Así, al igual que es necesario tú poder tener, o sea, la plataforma, los streaming son necesarios para que tú tengas una mayor cobertura de gente que te pueda ver. Porque hay gente que no me va a ver YouTube y dice, yo voy a ver el Gusto de la 12 por YouTube. Sí, sí. Tú lo tienes por ahí. Ahora, YouTube yo no lo tengo ahí para que sea el canal más exitoso de YouTube. ¿Por qué no? Porque yo no tengo nada de eso que nosotros estamos hablando. En el programa no se invita a nadie para ponerlo a sudar en una silla. No se invita a nadie para hablar del problema. Yo te puedo tener ahí. Que tú tengas un lío ahora mismo. Y yo, de lo menos que te voy a hablar es de eso. Porque ahora mismo, ¿cuánta gente tú has visto? No, que fulana o fulano se divorció. Vamos a invitarlo para el programa. Cuéntame cómo tú estás. Esa es la vuelta. ¿Qué fue lo que pasó? Porque todo el mundo está atrás de la exclusiva. No, y que sea la vuelta. Eso es lo que da Viu. Tema personal, es tema ahí. Siempre que yo, Juan Carlos, eso es tedioso, señores. Claro. Es tedioso. Deja su beneficio, pero es tedioso. Porque es un estrés día a día. Tú tienes que estar encima de todo día a día obligado. Para tú poder mantener ese sitial en YouTube. Y eso es un bobo. Tú sabes lo difícil que es que tú ves gente que son amigos tuyos. Que tú te invitas a un programa y te saltan con una pregunta. Simplemente que tú sabes que es para buscar sonido. Sí. Sin importar la consecuencia. No, y que tú sabes que son amigos tuyos y te dicen, Juan Carlos, la otra mujer que tú tenías, yo me acabo de casar. Claro, claro. Así, ¿no? Sí. ¿Tú me entiendes? Claro. El que diga, paga bien. Bárbaro, portá atrás de Viu conmigo, busca sonido. Juan Carlos, tú que viene de tantos años en el ámbito artístico, en la comunicación, tú entiendes que las comunicadoras, me voy primero por las féminas, que existen en el presente, ¿son comunicadoras o se pueden sacar muy pocas? No, si están graduadas de comunicación, pues son comunicadoras por título. Hay muchas que tienen mucho talento, aunque no sean comunicadoras de profesión. Hay muchas que tienen mucho talento, pero al montarse también en una ola, hay pocas que se sacan. O sea, es más difícil tú ver hoy en día a una Yana Tavares, a una Soy la Luna, es muy difícil hoy en día tú ver a una Mariacela Álvarez, a una Milagro Germán, que cuando asumieron lo de la comunicación, lo asumieron con el respeto que lleva la carrera, el respeto que lleva un público que te está viendo en un medio de difusión masivo, y que tú entiendes que tú le debes ese respeto a esa gente. Es muy difícil ahora tú sacarlo. Ahora. Lo que pasa es que ahora es lo orgánico, y me gusta, pero se lleva a un punto donde no debería, pero todo fluye de una forma más orgánica, no con tanta pose, porque los tiempos cambian, pero voy de acuerdo contigo en que realmente no hay necesidad del otro. Porque el respeto nunca ha sido sinónimo de pose, o sea, no necesariamente tiene que ser pose. Lo que pasa es que tú muy actuado, muy, tú sabes, y la gente ya no conecta con eso. Yo, por ejemplo, en mi programa, yo soy orgánico y yo no falto el respeto. Exactamente. Yo me entiendo, la radio, por ejemplo, cambió hace mucho. Hace tiempo. Hace tiempo. Señores, buenas tardes. Estamos aquí ahora mismo a las 12 y 30. No, no, no. Hay que le duro ahí. Tú sabes que Juan Carlos no está montado en la ola de la vaina del sonidito, lo que Sandy quiere, pero Juan Carlos tiene, va para medio millón de seguidores. Claro, claro. Está hablando de que si Juan Carlos le pone. Ese picantico. En el momento que le entiende, ese ching de picantico. No lo necesita. Pero no cualquier picante, el picante de Adrián Trópica, el que viene en la tablita, que es el que pica de verdad. Juan Carlos se mete a cuando viene a ver a dos millones de seguidores. Otra cosa que te quería preguntar, quiero que me dé una explicación de lo de Juan Carlos Pichardo íntimo, porque no había visto esa parte tuya como artista. Porque se encuera y vayan ahí. No, no, no. Ese tipo tiene una banda, ese tipo toca con una banda en vivo. Cantando. Oye, pero un espectáculo. Es cantando. El Juan Carlos Pichardo íntimo, a mí siempre me ha gustado cantar. Entonces yo me gusta trabajar para divertirme también. Que el público pague por lo que yo también me divierto. Y yo tengo una banda, una banda, somos ya ocho, o sea, son seis músicos, tengo mi corista también y todo, donde ahí yo hago lo que la gente me pide que haga. Ok. Yo voy, empiezo a hacer covers de canciones, tiro mis dos cositas así de humor, pero que también, bueno, mire, yo quiero hacer tal canción. Los músicos que yo tengo son todos egresados de escuela, de música. Y nosotros decimos, bueno, vamos a hacer esto, etcétera. La letra que no tenemos la buscamos ahí mismo. Si se quieren parar a cantar conmigo también, vienen y cantan conmigo. Es como que la gente se sienta, que tal la sale de su casa y dice, bueno, vamos a cantar con Juan Carlos, ven, déjame cantar esta contigo. O cántame tal canción, imítame a fulano. Bien, bien. Entonces eso es el concepto íntimo. Mira, voy a retomar algo que, el asunto de la comunicadora nueva y todo eso. Voy a hacer una pregunta sin que te ofenda. Pero yo quiero tu opinión, tu opinión. ¿Se ofenderon? Sí, 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 sí. No, te dicen sin ofenderon. No, te dicen. Ustedes ven así como ustedes lo ven. Ya te acabó. No, porque eso es poniéndose adelante. Esperemos, cuando él dice. Y así como tú lo ves. Cuando él dice así al invitado, no vuelve más. Esperemos que vuelva, maestro. Ya él y yo hablamos fuera de cama ahorita. Y yo sé tu perfil. Pero tu opinión. No, porque es para retomar el tema. Ahora y vuelva de nuevo. Es para retomar el tema de la comunicadora. Juan Carlos, tu opinión sobre tres personas. Ajá. Sí. Mami Yorda. Sí. Dios mío. Mami King. Ajá. ¿Cuál es la voz de abuelo? Él seguro no la conoce. Mami Yorda, Mami King. Él es popio. La guanda. Mami Yorda, ¿verdad? Mami Yorda. Mami King. Saca a Mami King de ahí. Incluyame a Melvin TV. Ah, bueno. Tu opinión sobre Melvin TV y Mami Yorda. Fue recortora. Que tú quieras pagar todo ahí. Pero dame tu opinión. ¿De esos dos? Sí, de esos dos. Dos Pokémones de las redes sociales. Ya. Estamos mordidos. Estamos mordidos como sociedad. Son figuras de las redes. Ahora, tienen que sentirse orgullosos ellos. Que un popi como tú lo conoce. No, claro. Claro, claro. Ey, yo pensaba que te iba a decir. Yo no lo conozco a esa gente. No, no, no. Óyeme. Pokémones de las redes sociales. No, porque están sonando. Están pegados. Claro, que están pegados. ¿Eh? ¿Qué es un Pokémon? Tú nunca viste eso, ¿sabes? Tú nunca viste a Mujerquita. En la red social. Tú no ves que cuando aparece otra gente viral, te dicen, nuevo Pokémon desbloqueado. Yo sé. Tú lo ves así, de ese punto de vista. Y oye, cuando aparecen esas gente que son virales, tú dices, Mujerquita, ¿no? Y hay gente que los sigue y quieren ser como ellos. Wow. Entonces, es preocupante cuando tú ves un joven ahora que está en el colegio y dice, deja que yo me gradúe, que yo luego voy a sacar mi canal de YouTube. Ay, mi madre. Y voy a hacer... Es preocupante. Es un poco preocupante. Y eso es lo que yo, señores, yo tengo una hija que yo quisiera en algún momento, de que cuando ella crezca, de que no empiece a ver videos de su papá que se estaba matando con otro en una cabina. Mira, y eso fue cuando mi papá le dio un trompón a Chico Sandy. No, no, no. Al contrario. Yo quiero dejar ese ejemplo. Hoy en día la gente me habla de mi papá. Y yo siento el orgullo con el que me expresan que hablan de mi papá. Sí, claro. Entonces, al final, yo quiero que mi hija sienta eso mismo. Juan Carlos Pichardo se ha decepcionado. Perdón, perdón, para caer el mismo con tu papá. Yo también fui un seguidor de tu padre, ¿no? Un seguidor, pero no que lo conocí. Un seguidor, de verdad. Lo consumía. Sí, lo consumía día a día. Y me sentaba a esperar el programa. No voy a decir qué nombre el programa, porque me voy a adelantar ahí. No, Caribe Show. No, más para atrás todavía. El diache. Más para atrás todavía. ¿El sube y baja del 2? Más para atrás todavía. Ay, Dios mío. Ah, no. Ya déjalo ahí, ya. Cuando Roberto se accede. No, más para atrás todavía. ¿El Tenorio? La vaina cuando uno quiere... ¿O la peca acá? Sí. Ay, ay, ay. Sí, peca acá. 80 y pico. ¿Qué tú entiendes? Este es peor. El programa, el programa. El programa de 80 y pico. Pues acuérdate que yo... Están 20 años ya. 20 años. No, 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 porque esos videos estaban ahí. Yo no había nacido en el 80 y pico, yo nací en el 90. Pero yo me salí de la historia de mi papá. Sí, yo también. Me la contaron. Mira, oye, ¿qué hay? ¿Qué tú entiendes que ha sido lo mejor que tú has heredado de él? La disciplina, hermano. Disciplina. Sí. Yo siempre he dicho que cuando tú tienes... Que te dicen que tú tienes talento, engloba muchas cosas. Engloba respeto, engloba disciplina. Y cuando tú hablas de disciplina, hablas de puntualidad, hablas de respeto por lo que tú haces. Cuando una gente a mí me llega a tiempo, a un sitio, que yo vea que tú tienes que hacer algo y que ya tú dominas lo que tú vas a hacer si te lo pasaron antes. Para mí eso es talento. Hay mucha gente que tiene mucha habilidad para hacer algo. Y por falta de disciplina o por respeto, no le puedo llamar que tiene talento. Si no, tú nada más tienes una habilidad de hacer algo. Juan Carlos Pichardo se ha decepcionado de los medios. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo de lo que hemos estado hablando. O sea, hoy en día tú ves gente que está en una universidad, que estudia, que se faja, que tira para adelante y quiere hacer y trabajar en los medios de comunicación, quiere ser artista. Pero todavía donde yo veo que una gente que sea viral en Instagram a los tres meses es más figura que Pavel Núñez, entonces a mí me duele. A mí me duele no por un asunto de que a mí me duele que la notoriedad que hayan alcanzado, sino que yo le estoy mostrando a una sociedad que va creciendo que el esfuerzo que tú hagas no es tanto lo que vale. ¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que por eso quizás nosotros lo sentimos tanto. Este país es muy pequeño y la mayoría está haciendo el mal trabajo. Eso es lo que pasa porque tú te pones a ver otros países y no están en esa ola. Pero aquí todo el mundo, casi todo el mundo está en la misma ola. Entonces te afecta. Además, él que tiene tantos años. Aquí lo que agarramos le damos duro. Agarramos el YouTube. Cuando agarramos el YouTube lo damos de la nada. Aquí nos resalta un dominicano hasta que no se pegue afuera. Eso es así. Aquí el dominicano que se pegue afuera le lamben. Ganó. Full. Ya se ganó. ¿Cómo logrado, Juan Carlos Pichardo, sostener el proyecto tuyo ya por cinco o seis años, donde yo sé lo complicado que es cuando tú no tienes sonido en la calle por no hacerte una vaina, una payasada? ¿Cómo te logrado mantener el programa tuyo? Gracias a Dios y al banco. ¿Cómo al banco? Sí, no, yo préstamo y con uno reengancho a otro. No, el tir. Y yo lo de... El programa tiene cinco años. Yo de lo que hago de las redes y lo que hago de los shows. Primero saco lo de mi casa. Lo de poder tener mi casa bien, mi familia, que eso es lo primero. Y segundo, todo lo que hago se lo he inyectado para el programa. Todo. Porque las agencias, los comerciales son buenos. Lo que pasa es que tú sabes muy bien, aquí tu factura, ya 60, 90, 120 días. Y hay que tener por lo menos un colchón ahí donde tú puedas aguantar eso. ¿Tú vivas por completo de tu arte? Sí, hace mucho tiempo. Ya, gracias a Dios, vivo de lo que me gusta. Tú no tienes colmadito por ahí, que tú también te sigas lleno de eso. No, no, no. Bueno, ahora estoy poniendo un restaurante. Un puento de empanada. Pero es un problema de... Ahora estoy poniendo un restaurante. Ah, vi un restaurante ahora. Porque para no poner todos los huevos en una misma canasta. Exacto. Entonces, sí, el programa hemos tirado para adelante. El programa se ha visto en el 2020, por poco se va. Oye. Claro, pues llegó la pandemia. Nosotros hacíamos el programa desde la casa por una... Aplicación. Una aplicación. Vamos a hacerlo desde aquí. Pero llegó un momento que tú dices, bueno, espérate, yo no puedo pagar local. El retorno de Hochi ahora con divertido. ¿Qué es tu opinión? Muy bien. Yo creo que era necesario. Era necesario para Hochi. Era necesario para el programa, para el proyecto. Y era necesario también para la audiencia. Ahora mismo son pocos los programas que tú sacas, que son de calidad en República Dominicana. Primero, hacer televisión sale demasiado caro. Nosotros no tenemos una ley de televisión así como tenemos una ley de cine. Espero que en algún momento se llegue a trabajar y hablar eso. Que se apruebe o que se lleve... Que se le ponga un poco de atención a la ley del mecenazgo y todo eso. Y que pueda existir una ley de televisión. Aquí hay mucho talento, pero no hay con qué pagar. Eso es así. ¿Tú crees que estuviste en ese entorno de Hochi? Sí. El que... El que... Elena Tatuza haya ayudado de él en un momento determinado. ¿Eso también le afectó mucho a él, a su proyecto? Sí, claro. Eso es como que te separen de un hermano. Eso es como que... Es algo que funciona. Sí. Robin, que se fue de Batman. Sí, eso no... No, no... Es un asunto que tú lo puedes funcionar durante mucho tiempo. Sí. Pero nunca va a tener la misma esencia. ¿No me entiendes? Eso es como un celular que está descargado, que tú lo conectas y después tú sales, lo conectas a 10 minutos y tú crees que te va a funcionar. Pero se unieron, se unieron ahí de nuevo, se unieron ahora. Sí, claro. Hicieron un programa, una temporada de 14 programas, Divertido con Hochi. Bien, bien. Juan Carlos, tú eres duro. ¿Dónde tú estás viviendo aquí? Juan Carlos, tú eres duro en imitación de voces. ¿Cuál fue la voz que te dio el boom, que te abrió ese camino? La voz que te dijo, mire, te te fue duro el final. Yo no sabría decirte, como que yo salí, desde el principio yo salí que eran como con 15 voces, pero yo tenía varias voces que nadie le hacía. Eddie Herrera, yo tenía aquí un Enrique Iglesia, cuando eso también yo tenía, imitaba a Carlos Batista, la gente no lo hacía. Entonces yo decía, esta gente, esta gente, hay imitadores, pero estas voces no las hacen. Después, por ejemplo, en las redes, prendió mucho cuando yo empecé a hacer la voz de Alvarito, Alvelo. Sí. Ah, pero viral. Un palo, eso. Esa fue viral por un largo tiempo. Un palo, un palo. Claro, porque yo decía, ven acá, nadie nunca le ha hecho una parodia a Alvarito. Esa fue viral. Dios lo tenga en gloria. Un chin, un chin. ¿Eh? A mí es un chin, la voz. No, Alvarito va a decir, pero será en este momento gente que ni se baña. Gente que se pasa la noche entera sin bañarse, asqueroso. Eh, sí o no, ¿eh? Entonces, a la gente le encantaba. Alvarito, por ejemplo, ya yo dejé de hacerlo en las redes. Yo siempre he tenido respeto por la gente que o está muy enferma o que ya haya fallecido. Asunto, yo trato de ser lo más empático posible en todo lo que hago. A veces me dicen, no, tú eres muy pendejo y vaina. Sí, pero esa invitación fue la que más te dio a ti prisión. En las redes sociales, tanto esa como el personaje de DJ Tapón, eso hizo que prendieron mucho. Se duro, DJ Tapón. Y tú lo has descuidado, ¿por qué? Juan Carlos, pero imita, por ejemplo, a los foques y gente así, ¿no? No, lo que pasa es, a los foques yo no los hago, a los foques yo no los hago. ¿Por qué no los haces? Porque son de la generación de ahora y tú vas a conectar y eso está chulo. No, porque no lo he podido sacar. Ojalá yo, ojalá yo podé hacer ciertos personajes. Pero mira, por ejemplo, Noel Ventura lo hace muy bien. ¿A los foques? Sí, claro, él tiene un personaje que se llama Foquito. ¿Quién es mejor, tú o Rafa Boba? Que veo que están en la misma línea y veo que él tiene como el sonido que él quiere que tú tengas. Sí, no, yo te voy a decir una cosa. Rafa Boba es un gran imitador. Y para yo decirte de que quién es mejor, si él es mejor que yo, yo tengo un concepto que yo nunca he visto a nadie como competencia. ¿Tú trabajas allá? No, porque una gente que haga lo mismo que yo hago, lo que hace es que crece mi mercado. Si nada más fuera yo el único imitador, el día que yo tengo un show en un sitio y tú me quieras para el tuyo, el mismo día, ya se acabó. Buen punto, ¿verdad? Entonces, si hay dos, tú haces crecer mi mercado. El día que no sea él, voy a ser yo. Y el día que no soy yo, va a ser él. Y entonces, eso tiene demasiado talento. Aplaudo todo lo que está haciendo. Y yo, el otro día, lo dije en mi programa. Yo me siento feliz de que a Rafa Boba, en este momento, este país le haya dado la oportunidad que él merecía hace mucho tiempo. Sí, tiene mucho tiempo. Era justo, estaba complicado. Juan Carlos, corroborando con mi compañera, en esa línea de los personajes de hoy en día de las redes, y viendo también lo de Boba Dilla, porque Boba también se está actualizando. Claro. Ya que no te gusta la controversia. No, y él se caracteriza y toda la vaina. Muy duro. Ya que no te gusta la controversia, ¿no sería una buena oportunidad usted imitar ese tipo de voces, de figuras de las redes de hoy? Como un alofoco, un doctor Nastra, que tiene un protagonismo. Un chico santo. Yo creo que Juan Carlos, yo creo que... ¿Te puede mantener vigencia? Él se sentiría mal haciendo eso por el posicionamiento que le vas a dar a ellos. ¿Es algo así? No, no, no. Para nada. ¿De que tú le vas a dar sonido a ellos? No, no, porque como dicen los tigres de la calle, a quien la tiene hay que dásela. Sí. ¿Por qué hay que dásela si ya la tiene? Es un asunto de que si tú estás bien, yo no me siento mal porque yo te estoy dando un sonido por eso. Simplemente hay voces que yo sé que no las hago. Ok. Ojalá yo pueda hacer la voz del doctor Nastra, hacer la voz de Alofoco, etcétera. Pero hay voces que no me salen. Si yo tengo 46 voces que imito, ¿tú me entiendes? Pero dentro de esas 46 no están esas. ¿Sabes qué? Rafa Boba dijo ella en una entrevista de Alofoco que está imitando, está practicando a Chico Sandy. Parece que él vio algo en Sandy, aparte de que vainilla, que quiere imitar a Sandy. ¿46 voces? Sí. ¿Qué otra voz tú quieres o qué otro personaje figura tú quieres aprender a imitar? Que tú quieras. Que tú digas, coño, quiero trabajar la voz del fulano. Es un momento que tenga libre. Aparte de la 46, por ejemplo, la número 47 o 48. No, tú ves, por ejemplo, ahora mismo hay voces que han salido de un show, de gente que me dice, ¿y fulano? Yo digo, contra el tú, mira, yo pudiera ser. Una de esas voces que salió así fue una vela de cabada, que salió así en un show. La de Pavel Núñez salió en un show también. O sea, la del mismo, la del presidente, fue en pandemia. ¿Cuál es? La de Abinader. Y yo me puse una vaina de Snapchat y yo decía, queridos hermanos, amigos de la República Dominicana, para mí ha sido más que un honor el poder estar compartiendo en este día tan especial. Anoche me reía carcajadas con Raquel y le decía, qué buen trabajo. Es duro, es duro, es duro. Esas son cosas que te salen en el momento y que tú dices, bueno, el imitador sabe cuándo puede imitar a alguien. Nada más de escucharlo, yo digo, esa voz yo la voy a hacer. ¿Ha querido imitar a uno y no ha podido? Sí, Alejandro. ¿Te has empeñado en hacerlo y no ha podido? Alejandro San, no me sale. Es muy dulce esa voz. Sí, no, y juega muchas cosas. O sea, él hace unos falsetes que no me salen, el asunto también de la Z, donde va. Yo soy muy cuidadoso con eso, porque yo me grabo y me escucho. Si no me parezco, entonces ahí yo digo, bueno, pues no, pues yo le cobro a la gente por eso. Juan Carlos, tenemos un humor también de redes sociales. Ajá. Un Carlos Montequio, un Harrison de Mora, unos muchachos. Los tiktokers. Exactamente. ¿Qué opinión tú entiendes acerca de ese tipo de humor, el de las redes? Porque no es el mismo que de televisión. Muy bien. Me ha gustado mucho que Carlos Montequio ha limpiado su humor. Sí, 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 es verdad. Ha limpiado su humor, muchísimo. Y tú sabes por qué yo digo que me alegro bastante. Porque aunque Carlos Montequio hacía un humor subido de tono, yo siempre decía, cóntrale, qué buen talento tiene ese tipo, y lo estaba desperliciando con eso. Ojo, eso lo catapultó a que él tuviera muchos seguidores, etcétera, lo llevó ahí. Pero fíjate que la gente no ha dejado de seguirlo y tiene un humor más limpio ahora. A mí me encanta ahora verlo, cómo él se está manejando, el humor que él está haciendo. ¿Pero sigue? Sí, yo lo sigo. Cómo lo está haciendo, pero antes no. Antes no. Entonces, cómo lo está haciendo, cómo lo está llevando. A veces, a veces los muchachos, mira el mismo Harrison en Panamíos, y a veces yo siento que se pasa. ¿Me entiendes? El contenido que hace Sabrina Gómez y su hermano, ¿qué te parece? Los Gómez. ¿Qué le parece lo que es? Los Gómez. Mira, es una doble moral de parte de nosotros. Yo lo disfruto a ella muchísimo. No, oye. Y es un contenido fuerte. Oye, yo te voy a explicar el por qué tú lo disfrutas. ¿Por qué? El hecho de que tú tengas un medio aquí ahora mismo, hablando y que tú estés hablándole a mucha gente, etcétera, y que tú tengas un medio público, no quiere decir que tú no digas malas palabras hablando con tu gente allá afuera. Diga, no, qué coño, qué vaina, qué sé yo qué. No quiere decir que tú no lo hagas. Porque hablando entre panas, yo no hablo con esta... Con esta seriedad. El retórico, el vaina. No, nada. Con esta seriedad. Entonces, ¿qué pasa? Los Gómez. Son óperes. Yo soy muy amigo de Sabrina. Muy amigo de Sabrina. Y de Jun también. Pero los Gómez tienen un espacio donde tú tienes que pagar para verlo. Sí. Y le ha funcionado muy bien a ellos. Entonces, yo no puedo criticar, por ejemplo, quien tiene un OnlyFan. Y que el OnlyFan de esa persona sea encuerazada y enseñada, se encuerazada. No, no, no. Porque mira, aquí a mí no me sale nada. Aquí, porque yo no uso OnlyFan y no soy usuario. Entra en la línea para que te dé vida. Es diferente. Es diferente. Es diferente. Un mes gratis. Te busca, te busca. Este mes gratis. Este mes gratis. Hay una oferta, hay una oferta ahora. Este mes gratis. Pero no eso es eso. No eso es eso. No me hace falta. Yo soy muy bien graciosa. No soy muy bien graciosa. Muy bien. Entonces, tú tienes que pagar para verlo. Entonces, tú estás pagando por una conversación de hermano abierta, normal. Sí. Entonces, por eso que te gusta. Porque quizás tú lo estás viendo y tú dices, Mirkina, estos tígeres son dos locos. Es que son muy ellos también. Muy orgánicos. ¿Me entiendes? Pero es un asunto de que no están a un clic de cualquier cosa. O sea, no es que tú lo vas a ver en un programa de radio. Pero es que estarán ellos suben cortes fuertes. Está bien, pero es una plataforma donde ellos tienen, ellos buscan también que la gente vaya a pagar por verlo. Exacto. Hay limitantes realmente. Claro. Meta ya, aparte del negocio. ¿Cuándo tenemos ya el negocio abierto? Aparte del restaurante para coger para llegar. Mi meta. ¿Cuándo abre la estrofa? La estrofa viene por ahí ya. O sea, yo pretendo estar listo para finales de junio. Dios me diga. Y ese es mi principal proyecto ahora mismo. No el principal, lo más... El de más importancia ahora mismo. Porque hay que meterle ganas. Hay que agarrarse de Dios. Tirate todos los cuartos y tirate todos los ahorros. Nada tengo. Ya tú sabes. Y es absorbente. La estrofa es mío y de Van Reserva. Oye, no hay. Socio. Ponle el aplauso fuerte para vosotros, señores. Que ha estado aquí. Que es orden. Agradecido de ti, hermano. Y orgulloso de jóvenes como tú, con el talento que manejan. Y que se mantienen en base a un formato educativo. Con la educación y una formación. Que aunque a veces querramos verlo un poco desacatado. Pero mantiene su línea. Y eso es bueno. No, de noche tú no puedes ver desacatado. Yo me doy mi trago. Pero ¿a dónde? ¿A dónde? No, porque yo salgo. Yo no... Él se le nota. Yo te dije hace rato. Él tiene la cara de tigre. Yo lo que... Se sacaste. Después que me casé, tú no me vas a ver que en Nicoteca solo. Latino, Latino. Tu percepción es lo mismo. Guillao, guillao. De Juan Carlos. Él no es pariguayo. Te escribes lo que más. Vamos, vamos. Él no es pariguayo. Según tú. Él quiere parecer pariguayo. Pero no le sale. El sabor no le sale. Vamos ya, vamos ya. Vamos ya, vamos ya.